Cuando la fe parece que va a acabar Y no encuentras coraje para continuar Cuando otra vez perdí la dirección Dios envía ángeles para ayudar Él bien sabe y conoce el corazón Sabe de las luchas que enfrentas hoy Y sin fe no puedes agradar a Dios Por eso ábrele hoy tu congreso Tienes que orar y confiar En nombre de Jesús te liberará Solo confía en la cruz del Calvario Verás tu nombre allí Salvado por gracia Tienes que orar Cuando la fe parece que va a acabar Y no encuentras coraje para continuar Cuando otra vez perdí la dirección Dios envía ángeles para ayudar Él bien sabe y conoce el corazón Sabe de las luchas que enfrentas hoy Y sin fe no puedes agradar a Dios Por eso ábrele hoy tu corazón Tienes que orar y confiar En nombre de Jesús te liberará Solo confía en la cruz del Calvario Verás tu corazón Verás tu nombre allí Salvador por gracia Tienes que orar Tienes que orar Tienes que orar y confiar En nombre de Jesús te liberará Solo confía en la cruz del Calvario Verás tu corazón Verás tu nombre allí Salvador por gracia Tienes que orar 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 Gracias.